Partieron, siempre ocho en la delantera. Segundo, Rayané, pero tercero del Pinais. Cuarto, por fuera, Tesoriño. Quinto, Galén. Sexto, Saitún. En la séptima ubicación, por el centro, Manguruyú. Octavo, se ubica por fuera, Buel Rastafari. Curve de los 900. La última ubicación queda, Oshambul. Galén en el primer lugar. Un cuerpo, segundo, Manguruyú. Tercero, del Pinais. En el cuarto, Tesoriño. Quinto, por fuera, se ubica Buel Rastafari. Están entrando a tierra derecha. Galén mantiene la delantera. Segundo, Manguruyú. Tercero, por fuera, Buel Rastafari. Cuarto, Tesoriño. Quinto, por los palos, Rayanempro. Van a enfrentar los 400. Galén sigue en la delantera. Segundo, Buel Rastafari por fuera. Oshambul por fuera, pasando al tercer lugar. Buel Rastafari en la delantera. Segundo, Galén. Tercero, Oshambul. Cuarto, Manguruyú. Quinto, Rayanempro. En la sexta ubicación, por fuera, jubilado. 200 metros finales. Buel Rastafari mantiene la delantera. Segundo, Oshambul. Está a corta distancia. Tercero, Darjana. Cuarto, por fuera, jubilado. Sigue con medio cuerpo Buel Rastafari. Segundo, Oshambul. Y gana Buel Rastafari, Oshambul. Tercero, Oshambul. Cuarto, jubilado. En el quinto, Galén. Sexto, Manguruyú. Séptimo, el Pinais. Octavo, siempre ocho. En la novena ubicación, Rayanempro. Después viene Zaytun. Solterito, Soy Oshantuel. Tercero, el Pinais. Cuarto, por fuera, Tesoriño. Quinto, Galén. Sexto, Zaytun. En la séptima ubicación, por el centro, Manguruyú. Octavo, se ubica por fuera, Buel Rastafari. Curve de los 900. La última ubicación queda Oshambul. Galén en el primer lugar. Un cuerpo, segundo, Manguruyú. Tercero, el Pinais. En el cuarto, Tesoriño. Quinto, por fuera, se ubica Buel Rastafari. Están entrando a tierra derecha. Galén mantiene la delantera. Segundo, Mangurú. Primera carrera. Primero, el doce, Buel Rastafari. Segundo, el otro, Oshambul. Tercero, el trece, Darchan. Cuarto, el cinco, Jubilado. Quinto, el seis, Galén. Ganada por dos cuerpos. El tercero, un cuerpo, un cuarto. El cuarto, un cuerpo y medio. Tiempo, un minuto, once segundos. Y treinta y cinco centésimas. La prueba inaugural, entonces, de lo que es la pista de arena del Valparaíso, el Sporting Club, cumpliendo las expectativas por el centro. Bob, el Rastafari, que vino con ellos. El puntero de la prueba fue Galén, el Pinais, vino Tesoriño. Y ahí, a la expectativa.